Empiezo caminando en el puesto. Eso. Vamos. Con energía. Eso. Vamos. Comenzamos a activar cada músculo de nuestro cuerpo. Eso. Voy a desplazarme al lado derecho y voy marchando. Voy a ir izquierdo. Derecho. Eso. Me quedo en el centro. Voy a ir pasito en B. Y bracito. Eso. Muy bien. Eso es. Lo están haciendo muy bien. Vamos. Me quedo y voy a ir con el izquierdo. Ya. Eso. Lo están haciendo muy bien. Vero. Lado. Lado. Listo. Ahora. Vamos. ¡Muy bien! ¡Eso! No importa que no lo hagan bien Que no combinen Lo importante es la extensión Las ganas, ¡vamos! Ahora me marcho en el centro ¡Arriba! ¡Arriba! Y voy, cruzo ¡Acá! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos bien! Voy dos más Uno, dos Gancho Y levanto las rodillas Así, ¡vamos! 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 ¡Arriba! ¡Los brazos con muy buena energía! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Inhalen! ¡Exhalen! voy a hacer un trotecito chiquito chiquito, comienzo a preparar el puesto, vámonos y para hacer un up, de forma de calentamiento, aquí ahí, trotecito chiquito vamos vamos ahora me voy con jumping, jazz jazz, chiquito eso eso reloj, me quedo ahí levanto piernita y empezamos con activación del glúteo ven, ven, ven si quieres sigan avanzando y vuelven posiciones quads y vuelve sin extender rodillas abajo chicos listo ya uno lento sin extensión de rodillas totalmente muy bien eso es vamos vamos a que crezca la pompa adiós cervix vamos dame tres más muy bien como vamos voy a tomar las pesitas y vamos a empezar con la rutina tomamos pesitas ok el primer ejercicio pesitas pesitas vamos a trabajar desplante atrás lo hago primero y luego me sigue voy a hacer adelante y atrás primero una pierna voy a hacer dos en total ok vamos adelante uno eso muy bien eso ahí se va sintiendo la perfección cardíaca cambiamos de pierna vamos ahora adelante atrás y adelante ok atrás muy bien eso eso una más ¿cómo lo sientes? ¿se siente right? ¿lo están sintiendo? ok descansamos solamente diez segunditos aquí aquí en el puesto si quieren pueden hidratarse yo voy a tomar la agüita voy a tomar agüita chicos que alegría estar con ustedes hoy ok ahora me voy a ir con escuadra acá voy a ir a diez seis ojo piernas un poquito más mancha la cadera rodillas no pasa la punta de pies ok voy a poner las cejitas acá y voy a trabajar acá acá y regreso es una combinación entre squat y peso muerto ¿saben? ok vamos por dieciséis ¿listos? vamos ¿lo tienes? vale ¿saben? ok aquí y no levanto totalmente no levanto totalmente el lute vamos acá aprieto el lute ahí muy muy bien vamos voy siguiendo rodillas totalmente hey ya come on bien uno me quedo me quedo acá uno el pulmón ponen con mi empujo vamos eso ahí chiquito me quedo uno dos seis cuatro cinco seis siete ocho nueve diez muy bien recupero otra vez diez segundos come on excelente vamos ok la siguiente variación voy a hacer desplazamiento lateral la hago la hago y me siguen les explico esto acá llego acá llego ok vamos por diez y seis ready listos ya eso es muy bien vamos vamos me quedo siguiente variación seguido seguido doce mismo lado vamos uno squat hey uh uh veinte uh uh jajaja vamos uno más hey me quedo diez segundos uh uuuh uuuh aseguro uuuh miran como grita me encanta gritar lo siento jajaja ok voy para el otro lado sale vamos uno vamos vamos first quae listo recuperamos 10 segunditos estira piernitas al frente relaja piernitas en este momento estamos oxidando o quemando grasa y aparte tonificando dándole todo a los músculos endureciéndolo salud chicos salud agüita agüita están haciéndolo muy bien ok muy bien me pongo de lado les explico el siguiente ejercicio se ponen así en esta posición es como un semi desplante chiquito ok y la idea es bajar así recto y extender siempre la rodilla con una pequeña flexión la rodilla siempre con una pequeña flexión ok vamos por 16 chiquitico miren así está allá de acá listo vamos sígueme 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 más lento ahí despacio con la rodilla como si la rodilla fuera un elástico que cuesta exceder vamos vamos no respiendas el patente más lento ahí uno más de pelo ahí chiquito uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho tres y diez descansado para que no me olviden este fin de semana ¿o no? ok voy del otro lado igual por 16 pero también en la suelo igual igual que nada lo pienso ¿ready? vamos listo vamos listo vamos listo ahí vamos venga uno despacio despacio muy bien lo están haciendo muy bien eso vamos 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 y ven pulso chiquito listo doloroso bien recuperamos diez segundos de nuevo tome la agüita vamos ok vamos ok vamos ahora siguiente variación voy a hacer apertura de mi pierna puntita de pie hacia afuera me quedo con un talón arriba acá un talón arriba mis piecitas aquí enfrente y voy a bajar 16 ok vamos aquí el talón de esta pierna está todo el tiempo arriba ok eso es muy bien squeeze aprieten el glúteo como apretando un chiquito después del glúteo vamos vamos eso 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 uno más y me quedo y voy lento abajo abajo lento solo sígueme arriba lento eso es muy bien y me quedo aquí uno si puedo si puedo si puedo si puedo y me quedo uno dos tres cuatro 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 tres dos uno tres oh mi dios está super 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 está super fuerte pero delicioso agüita ok vamos vamos con otra piernita ready talón arriba listo vaya dieciséis inhalo vamos esa es muy bien inhalo exhalo no olviden el chícharo partidlo con los glúteos vamos eso vamos si puedo y me voy lento 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 como bajando en dos subo en dos muy bien muy bien se están haciendo excelente vamos uno más ya ni me quedé aquí pulso pulso uno y me quedo muchachos pueden gritar se vale gritar porque duele sintieron glúteos cuál es el trabajador toda esa parte los morales agüita mientras recuperamos diez segundos agüita yoha vallejo bueno seguimos ok dejamos dejamos con la pesita y nos vamos a ir con power gas ok hacemos con pesita como ya agárate chicos o chicas si quieren power ya con pesas lo hacemos si no si pesas up to you como quieras ok despacio vamos por 14 despacio 14 repeticiones ok vamos despacio presttalk empate ¡Sí puedo! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡A ver si se ha ido súper bien! ¡Recupero! ¡Vamos con cuarta meta! Bueno, vamos para las abs. ¡Súper importante! ¡Yo creo que me parece toda! ¡Muy bien! ¡Ready! ¡A ver si me ven ahí! ¡Ok! ¡Me acuesto! ¡Acá! ¡Bien! ¡Bien! ¡A ver si se piensa que no se ve! ¡Aquí mi amigo dice que no lo ven! ¡Pero si nos ven, ¿verdad? ¡Sí! ¡Hacen el dedito así! ¡Ok! ¡Voy abajo! ¡Voy ahí por 20! ¡Ok! ¡Inhalo! Recuerden el abdomen ¡Que no haya cuchita en la columna! ¡Allá arriba! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Más! ¡Diez más! ¡Bien! ¡Bien! ¡Más bien! ¡El entrenamiento tiene que ser completo! ¡Que funcione! ¡Tiene 100%! ¡Adiós, pareja! ¡Voy en plancha! ¡Plancha! ¡Plancha fundamental! Todo el abdomen y todo el cuerpo ¡Vamos! ¡Lo voy a quedar acá! ¡Sanjecito! ¡Solo levanto! ¡Un poquitito la cadera! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Despacio! ¡Disfrutanlo! ¡Uuuh! ¡Muy bien! ¡Uuuh! 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 ¡Y me quedo arriba! ¡Diez segundos! ¡Quizos! ¡Uno! ¡Tres! ¡Eso! ¡Van bien! ¡Siguiente variación! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No se me vayan! ¡Sígueme! ¡Listo! Voy a hacer Para finalizar 50 ¡Cris! ¡Ros! ¿Ok? Si no puedo llegar a 50 A 30 A 40 Paro Y arranco de nuevo ¿Ok? ¡Vamos! ¿Listo? ¡Listo! ¡Ya! Gosh! ¡Oh! ¡ Gobierno despacito! ¡Viva! 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 Muy bien Vamos David Super Super Let's go Vamos a tirar Ok Super Vamos Vamos a tirar Ok chicos Chicas Esta es una super rutina Para que ustedes la hagan Resultado super increíble Corta pero Efectiva Ok Vamos a tirar Vuelve desde un lado Flexiona rodillas Y estiendo Ahí Vamos bajando Frecuencia cardíaca Volviendo otra vez a la calma Eso es Y cambio Sigo con mis rodillas flexionadas Y bracitos atrás Al frente Y Acá Contraer el abdomen Con una Con una Letra C Y acá Muy bien Muy bien Muy bien Con una rodilla O pierna Frente La otra En extensión Y trato De tocar rodillas Con el mat Por el piso Estiro Todos Estiro Estiro Mi femoral Tensores de cadera Vamos Y cambio Muy bien Despacito Retro moche Inhalo Exhalo Otra vez Inhala Exhalo Inhalo Sostengo Sostengo Y exhalo Eso Relajo Bravo